Yo nunca podré borrar de mi mente los recuerdos Aquellos que me han dejado a lo largo del caribona Yo nunca podré borrar de mi mente los recuerdos Aquellos que me han dejado a lo largo del caribona Ya se marchó mi adorada y me ha dejado sin consuelo Noche y día vivo extrañando la ausencia de su persona Ya se marchó mi adorada y me ha dejado sin consuelo Noche y día vivo extrañando la ausencia de su persona Y cuando llega la tarde que miro pa'l guayabal Donde dejaste grabado los recuerdos de tus besos Y cuando llega la tarde que miro pa'l guayabal Donde dejaste grabado los recuerdos de tus besos Y miro la puertecita y me dan ganas de llorar Toditicas de esas cosas me llenan de sentimiento Y miro la puertecita y me dan ganas de llorar Toditicas de esas cosas me llenan de sentimiento Toditicas de esas cosas me llenan de sentimiento Toditicas de esas cosas me llenan de sentimiento Regresa negra querida pa' que alivies el tormento Aquel que tu me dejaste desde el día de tu partida Regresa negra querida pa' que alivies el tormento Aquel que tu me dejaste desde el día de tu partida Desde que tú te marchaste no tengo rato contento El cálido de tus besos van a acabar con mi vida Desde que tú te marchaste no tengo rato contento El cálido de tus besos van a acabar con mi vida El cálido de tus besos van a acabar con mi vida